Tlatempa, en el municipio de Ocuilan, en el Estado de México, ha sido una de las zonas más afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre. Esta comunidad, de apenas unos 300 habitantes, se levanta de entre los escombros con ayuda de voluntarios y espera a que llegue más ayuda por parte de las autoridades del Estado durante los próximos días. Venimos a Tlatempa a ayudar a los damnificados, a la gente que necesita la ayuda suficiente para poder levantar sus viviendas, que están en muy mal estado. Nada más por pura ayuda. Nosotros lo necesitaríamos también si a nosotros nos hubiera pasado. Venimos con palas, picos, guantes, cascos, lentes, cubrebocas, todo. Me parece que es una de las comunidades que más necesita apoyo porque realmente es muy triste ver cómo las familias tienen sus caras de angustia, de qué vamos a hacer. La Tlatempa a las casas las acabó, las destruyó. Principalmente la mía fue una de las que se cayeron abajo. Todas las cosas se me quedaron adentro. Ayer rescataron cosas, pero ya chatarra, como lo ven aquí. Está la lavadora, está la taza del baño, pero son cosas inservibles. Entonces, voluntarios vienen y nos apoyan con todo lo que se relaciona alimentos, papel higiénico. Bueno, todo eso los agradecemos, ¿verdad? De que nos ayudan. El centro de acopio, efectivamente, a veces no es suficiente porque es demasiada la gente. Hay hermanos que nos ayudan, pero va a llegar el momento que esto va a ser un caos, ¿sí? Esto se va a ir y lo triste va a ser después. ¿Por qué? Porque nos quedamos sin apoyo, sin gente y sin casa. Sí, la ocupamos tres años, fue mucho. Mi casa es nueva y ya no sirve. Ya no se puede ocupar. Ya no más. Eso es lo que pesa. Ahorita está de pie porque todavía no la han demolido, pero no se puede evitar ya, definitivamente no. Apoyo al gobierno para poder empezar de nuevo, para levantar otra vez nuestra casa. Es el futuro de mis hijos, el patrimonio de mis hijos. Con información de Carlos Trejo e imágenes de Erick Gómez, enviados, Notimex.